Esta mañana de manera voluntaria y como un ciudadano cualquiera, acudió a la Agencia del Ministerio Público del Estado especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, el exsecretario de Seguridad Pública del Estado en la Administración de Narciso Agúndez Montaño y ahora también exdirector de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, Lenin Rodríguez Aguilar. El exfuncionario llegó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para darle seguimiento a las averiguaciones previas abiertas en las que se ve involucrado por su actuar como funcionario público. Para revisar algunas averiguaciones previas o como consecuencia de las actuaciones de un servidor como funcionario público en sectores de Procuración de Justicia y luego de Seguridad Pública Estatal se mantienen abiertas, entonces estamos acudiendo precisamente para darle el seguimiento jurídico que se refiere y poder ejercer las garantías que la propia Constitución prevé y aportar las manifestaciones o las pruebas de defensa que son oportunas hacerlas en estas indagatorias que sigue el Ministerio Público. Reconoció que existen averiguaciones en su contra y que tendrá que atender. Son diversos asuntos que igual no se dejan de atender por mínimos o graves que sean, pues todos deben de ser atendidos y deben de aportarse las pruebas y los dichos, las manifestaciones que sean oportunas en su caso a señalar. Algunos casos en que ha estado involucrado el exfuncionario y que son de dominio público es la detención de Marco Polo Manjarrés, alias El Chibi, como presunto secuestrador y que fuera liberado hace algunos meses. El supuesto atentado en su contra en las calles Gómez Farías y Cinco de Mayo en el municipio de La Paz. La balacera en la Plaza Soriana en Los Cabos que ocurrió cuando fue director municipal de Seguridad Pública. Al igual que el asesinato del comandante de la Policía Ministerial y el mega asalto de la joyería Luxury en Plaza Paraíso. Definitivamente el trabajo que se hizo en Los Cabos, yo creo que al frente de la Policía Municipal, nunca la Policía Municipal de Los Cabos había arrojado números como casi 400 narcomenudistas detenidos, el aseguramiento de armas de fuego, la participación activa de la Policía Municipal en los casos relevantes, en el cuadro plomicidio detuvimos a varios de las personas que se encuentran arraigadas y que fueron consignadas, el robo de la joyería Luxury donde tuvimos oportunidad de encabezar el operativo. Por último aseguró que así como en esta ocasión se presentó ante la autoridad para atender sus acciones en administraciones anteriores, lo hará a las veces que sea requerido. Toño Cervantes, Meganoticias.